¡Hola! 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 ¡Compañeros y compañeras de aventuras! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! A un lugar que regresar. ¿Cómo estáis chicos, chicas? ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy vamos a jugar un ratito a las increíbles aventuras de Malchel City. Ya os había subido este gameplay, ya os había subido este juego, perdón, pero hoy quiero subir otro trocito de este juego. Está bastante divertido, es bastante interesante. Hace un calor horrible. Hace un calor horrible. Por suerte, hoy, aunque tenga sed, aunque se me seque la garganta, me compré estos caramelos de la marca Juanola. Que me van a hacer muy bien si se me seca mucho la garganta. Ya vengo prevenido, aparte del agua que tengo por aquí cerca. Bueno, pues vamos a empezar el juego. Vamos a empezar a... a la partidita. Bueno, estoy en un sitio nuevo. A la última vez que os enseñé... Más o menos desde la primera... Podríamos decir, la primera pantalla. Ahora estoy en un sitio nuevo. Me encantaría enseñar las misiones de este juego. El problema es que para completar las misiones de este juego, como no vamos con nada, 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 tardaríamos mucho. Deberíamos ponerlo acá siempre, señalarnos un poquito por encima. A ver... a ver... Si es que, darle como un clic a ver, es un poco complicado. Un poquito complicado, darle como un clic. Un poquito de habilidad. A ver si hemos ido un poco con los carretos. Eso sí. Maravillén. Bueno, la mayoría son para vender, otros servirán para equipar si no los tengo ya, y si no, pues los usaré para crear objetos nuevos. Hay un sitio donde puedes crear objetos nuevos a base de usar los objetos ya. No lo sé. Vale. No sé si nos deja un poco más. Igual no lo parezco solamente. Vale. No lo voy a hacer. Hombre. Una suministra de tierra. ¿Y lo que se ha ido? ¿Era? Yo no sé lo que necesitas, pero si te has ido tú sola, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Te has matado? ¿Estás ahí? Te has matado porque te has ido sola. ¿Por qué te has ido tú sola? No me vas a querer desmontarme y ya me voy a poder morir. Bueno, vamos a hacer una subida de nivel. Vamos a ver. Voy a darte un punto más a la destreza. Y... Un punto más a la suerte. Un punto más a la suerte. Y... Constitución... A tope. Lo que te has quitado. O esperamos. Un número de Constitución. Y te lo de aquí. Así ya tú tienes los 30. Y a ver qué más son los... Eh... Las habilidades. Las habilidades es el problema. A ver... ¿Cómo lo organizo yo ahora esto? Vale. Lástima. Olvidas. Sí. Vale. Entonces... Aprende tú esto. Aprende esto. Ya está. Ya está. Vale. Y tú... Las ventajas. Ana. Aprende yo nuevas ventajas mi personaje. Vale. Tendría que mirarlo esto. Ya lo voy a ver con calma. Vale. 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 Seguire lo político aquí abajo. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. No tengo ninguna potencia de hermosa. Que un lugar de mercado. Cuidado, 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 cuidado. ¿Están? ¿Están buenas? Sí, sí. Bien. Mi compañera fantasma sanguanaba resustado. Mi personaje tiene bastante buen nivel, pero así los enemigos son duros sin tu compañera. ¿Tiene que ser posible? No, 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 no. No, 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 no. Y así no se puede buscar a las misiones. Creo que estas misiones no son de matar a monstruos, sino de buscar objetos. Tengo que encontrar en uno, tengo que encontrar cinco bombas, solo tengo dos y no sé dónde está el resto. Tengo que buscar yo con calma. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 Están fuertotes de estos bichos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! ¡Qué suerte que he tenido! ¡Por Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!